Hoy ha caído Yo sé que el tiempo no ha de borrarla Porque su huella entró en mi alma Sin ella no puedo vivir Sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor La ausencia viene a hablar conmigo Me he dado cuenta que la he perdido Solo te he amado y comprendido No había delirio en nuestro amor Sin ella no puedo vivir Sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor Sin ella no puedo vivir Sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor Sin ella el amor no es amor